acerca de la situación en la que se encuentran nuestros compatriotas. Una nueva caravana migrante que hace este rumbo hacia los Estados Unidos en unas condiciones bastante difíciles, sobre todo porque estamos en medio de una pandemia. En efecto, Ingrid, mire, realmente es una situación crítica, difícil. Nos solidarizamos en realidad con ellos. Vemos la necesidad que hay en este país. La pandemia nos está desnudando en todos los aspectos económicos a nivel de país, a nivel de familia, a nivel de padres, esposos, hijos. Aquí no se encuentra trabajo. Pero aquí tiene que haber otro ingrediente. ¿Cómo es eso? ¿Quién nos agrupa? ¿Quién nos agrupa y quién es el guía de esto? Debería de investigarse. Pero aquí queremos decir que ponemos en riesgo a los niños y a las niñas que sus padres y madres los llevan. La mayor parte de ellos los llevan por ser padres, no porque llevan un trámite legal para sacarlos del país. Esa es otra situación muy delicada. La pandemia en Guatemala está difícil. El COVID puede ser presa de nuestros hermanos hondureños. Pero, en fin, esto solo es el resultado de la desidia política que se viene arrastrando de muchos gobiernos que nunca hicieron nada por desarrollar los departamentos, los municipios. Y, mire, ahora estamos migrando o inmigrando, saliendo del país de la forma como lo hemos visto desde Choluteca y anoche de San Pedro Sula. ¿Por aspectos humanitarios, Guatemala debería dejarlos ingresar a su país y seguir su tránsito hacia los Estados Unidos? Mire, yo tengo que decirle que sí. Guatemala estaría obligada, pero no sé cómo están las restricciones de circulación en Guatemala. Si hay toque de queda, como lo tenemos aquí, hoy circula determinados dígitos. No sé en Guatemala cómo está la situación. Guatemala es uno de los países golpeados por el COVID-19. Entonces, no sé si va a haber qué tipo de apoyo humanitario van a dar o no los van a dejar pasar de determinados departamentos allá. Esperemos que no tengan ningún tropiezo ni que sigan poniendo en peligro sus vidas. Pero, realmente, es una situación crítica. ¿Nuestras autoridades qué deberían hacer al respecto? Ya ellos tomaron su decisión de irse. Lamentablemente, aquí tiene que haber un replanteamiento de país para ver cómo se logra desarrollar municipios, departamentos, para que las familias tengan que comer en sus municipios, puedan desarrollarse como familia y contrarrestar estos mares de hondureños que están saliendo del país de la noche a la mañana. Declaraciones de Don Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos en nuestro país. Con las imágenes de Luis Seraya, retornamos a Estudios Principales. Gracias, Ingrid Villalobos. Y siempre con el tema de la caravana de más de 500 hondureños que han salido en búsqueda del sueño americano. Queremos conocer...